Me puse una camisa que se transparenta toda. ¿Qué hago? ¿Voy a buscar otra? ¿Qué hago? ¿Me cambio en vivo así? ¿En serio se anima? Papito. Me estero y con mi plata hago todo lo que quiero. Yo soy así y no me importa nada. Me da la noche, la paso de cada día. ¡Eso! ¡No, no, por favor! ¿Cómo estuvo? ¿Para qué? ¿Cómo estuvo? ¿Para qué? ¿Sigo? ¿Sigo adelante? Siga, siga. Lorena, sigo. ¡Ay, Monti! La gente lo está esperando. ¡Está desmayada! Es que las chicas, ¿saben cómo están ahora? ¿Saben cómo subió el ranking ahí? ¿La gente, ¿saben cómo está? ¿Eh? La gente está muy loca. Con el café con leche. ¿Saben cómo está la abuela de Lucía ahora? ¡Ay, sí! ¡Mándale un beso! ¡Así! ¡Ah, ah, ah! ¿Saben cómo está la mamá de Cuca ahora? ¡Mirá, no, eh! ¡Escuchame! ¡Ahora! ¡Es así! ¡Qué lomo que tiene! Igual la chijó un par de detalles, ¿eh? O sea, camisa le quedó justa y ahora está poniendo... Está entrenando con Mariano, usted no nos dijo nada. Me entraron a boxes, me entraron a boxes. Monti, lo bueno está depilado para el verano. Depiladito, todo, 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 todo bien. ¡Lindo! Todo, todo es lindo, todo es lindo. Bueno, ¿cómo están? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡No, lo extrañamos tanto! Volver a la vida, volver a ustedes. Sí, ver a ustedes, a ustedes. Viva la vida, viva el amor. Me disfrazaron de cualquier cosa y no vení vos. Sí, te vi, lo que me reí, lo que me reí. Tenemos que hacer la otra, tenemos que hacer esa y la bomba tucumana. Sí, ay, por favor, qué dueto, qué dueto. Impresionante, impresionante Nacional. Va primero, con 10 goles, ya hizo Bergesio. Hoy Nacional por todos lados. Hasta Benedetti siempre hablaba de Nacional, según Cuca, Benedetti. Según ella. De lo único que hablaba era de la suelta. Con razón en la salita. Yo no puedo creer. Yo veía que ella anotaba en la sala de reuniones y se reía. Y yo digo, ¿qué poesía de Benedetti? Tenía un humor, ¿no? Como para ver eso. Ella se reía. Y ahora que se emocionaba. Cuca, vos estás con la idea fija, Cuca. Vos estás con la idea fija. Peñalol volvió a perder puntos al empatar con Torque sin goles. Pero claro, ¿qué pasó? Sara Legui no puso el cuadro de todas las estrellas. Claro, no puso a nadie. Puso un cuadro alternativo. Porque él cuando entró dijo, yo estoy pensando en la Libertadores. Claro. Esto para mí, ¿entendés? Entonces puso a todos esos. Estaban más trancados que no sabían para dónde. Pistar al rival. ¿Me entendés? Entonces no puso a los jugadores. Porque él pensó en la Libertadores. Ahora, hay que entrar a Peñalol y decir, mirá, mi prioridad era la Libertadores. Hay que tener, ¿eh? Hay que tener. Ojo, que no cualquiera, ¿eh? La tiene clara. Cuando yo entré al canal, yo dije, entro al canal. Pero para mí el objetivo no es el canal, es Hollywood. Voy a llegar a Hollywood. Y hoy lo sigo pensando, ¿eh? Estás a tiempo, Scorsese. Mirate esta carita, papá. Escuchame. Como este otro. Steven Spielberg. Esperamos. Escuchame una cosa. Esperamos que el martes no se guarde nada, ¿no? No, nada. Que el martes ponga. Hasta él va a entrar. Sí, que entre él. Que llame a Rubén Paz, a Venancio Ramos. Todos esos guachos que están en la vuelta. Bueno, considerame para Hollywood. Steven, si tenés que hacer el té, si tenés que hacer un Shrek, mirá, soy igual. Me pintás de verde, me pongo los dos cuernitos acá. Va, ni si capaz que ni siquiera preciso ponérmelo. Mirá lo que te digo. Le voy a preguntar a Marta. Ahora, ¿no se habrán inspirado? Para hacer Shrek, ¿no se habrán inspirado en ustedes? Sí, sí. Cuando estuvo una entrevista. Y otra fue que se... ¿Cuál? Que se... Anaconda también fue con la entrevista. ¡Ah, no! Bueno. ¡Eso guarango! ¡Puja tiene una pregunta! No, no, no. Ah, pensé que iba a preguntar cuál, si la uno, la dos, la tres. Sí, claro, claro. Ahora Kukan me pregunta cuál. La anaconda, la tres, la que viene la víbora y... Bueno, la campaña municipal de Montevideo se está calentando, se picó la campaña. ¡Está forchi! ¡Pá, está forchi, está forchi! Ya salió... Los vio a Villar y a Raffo, se encontraron en la feria. Sí, los vi. Fueron un choque de puños. ¿Y la viste a Deysi? ¿Qué dijo? Hizo un video porque... Que lo atendió a Villar, que es candidato del Frente también. Porque, ¿qué pasa? Villar dijo como que Martínez usaba argumentos que usa la derecha. Es decir, me veo que lo trató de derechista. Y vio que las encuestas lo dan a Martínez tercero. Tercero. Entonces Deysi se calentó con Villar y le hizo un video. Discrepar entre compañeros es normal. Otra cosa es descalificar a un compañero acusándolo de derechista. Eso no está bien. Tarjeta roja, Villar. Así fue el video, tal cual. ¿En serio? Pero es maravilloso, no se lo pierdan, porque además el entorno está Deysi con un fondo de la casa de ella en el pinar, con unas cañas tacuadas atrás, un ponchito y está, es exigente. Es Deysi. Deysi, escondete porque te veo costurí que hace tres películas contigo, Deysi. Vi a su amigo Marcel con Deysi en Algo que decir. Sí, sí, yo también lo vi, yo también lo vi, sí. Y parece que van a ser un espectáculo juntos. ¿En serio? Sí, Deysi y mi amigo Marcel. ¿En serio? En serio, está la idea así. Qué bueno. Ah, pero quiero todas las entradas. ¿Qué? Sería genial. Genial. Qué maravilloso. No, Deysi no fumo más. Encuentro y apretón de manos, bueno, en la campaña también hay cosas buenas. Se encontraron en la feria de Peñarol, como decía muy bien Lu, Villar y Carolina Cose. Y se saludaron perfectamente. No, y Raffo. Y Raffo. Y Laura Raffo. Y Raffo, y se saludaron perfectamente y todo divino. Y Raffo le mojó un poco la oreja. ¿Ah, sí? Y le dijo, bueno, que las puertas para debatir siguen abiertas, aunque no lo dejen. Raffo siempre le dice eso, claro. Y se encontraron y lo pusieron en redes sociales, ¿viste? Y bueno, nos encontramos con Villar en Peñarol. Nos saludamos siempre respetando la distancia social, a la que además en este caso se le sumaba una distancia política. Pero en realidad, Villar, Álvaro Villar, él sabía bien que iba a ir, él hizo como que fue casualidad. ¿En serio? Claro, él sabía bien a qué hora exacta iba a pasar. Claro. ¿En política? Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo fue para ir? Como para quedar, ah, qué amplio, qué tolerante, todo eso. ¿Entendés? Y le voy a decir, ¿fue una jugada de Villar? Claro. Bueno, para irse a vivir a la residencia de Suárez, la calle Pou puso 31 mil dólares de su bolsillo, papá. Eso es la cosa, no, como, ay, no, no, que vengo a pedir, no. Como vos que pedís, vale, adelantado, ya el día estás pidiendo, vale, no es así. ¿Y dónde compró los muebles? ¿Dónde compró los muebles? Ahí en General Flores, creo. ¿En Casa América, creo que fue? En Casa América. El presidente... Porque aunque el espacio sea chiquito... Bueno, el presidente resolvió pagar, por supuesto, había cosas que estaban mal en la residencia de Suárez, no está todo bien, como uno piensa, ah. No, las cañerías andaban mal, lo que pasa es que hace muchos años que no vive alguien así, ¿no? Ah, exactamente, ya había humedad, había esto, se había roto el bargueño, qué sé yo. El bargueño. No, quedaba un trapo de piso, digo, jodido. Y el presidente recibió pagar, por su parte, las obras y amoblamiento, y gastó unos 16 mil dólares en arreglos y 15 mil en mobiliario. En muebles. En muebles. Además, son todos muebles que los pienso donar para los próximos presidentes que vengan, los puedan usar. Claro. Puse un soporte para la tabla de ser, una percha para colgar el traje de nuevo pleno y una barra para que hagan la bandera. Imagínate, viene Tabaré después, ¿o no? Bueno, Cabani baila para promover el ballet entre los varones, porque hay mucho prejuicio, todos los varones, hay ballet porque me tengo que poner esto y lo otro, siempre hubo prejuicio. Una pavada. Una pavada grande. Y Edison Cabani cambió los botines de fútbol por las zapatillas de ballet para promover la danza y derribar los estereotipos, que estereotipos es cuando escuchás por los dos lados. Y el delantero grabó un spot junto a las bailarines profesionales que le enseñaron posiciones y movimientos clásicos, pa, 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 ¿no? Entonces, Cabani fue noticia el fin de semana por dos lados. Una por el spot que hizo para aprovechar el ballet y otra para que ya sabés dónde va a jugar la próxima temporada, ¿ya saben? ¿Dónde? ¿Ah, no se enteraron? No. En el Bolshoi va a estar. Ah, 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 ah. El que se nos jodió fue Cabani. Ah, Cabani se agarró una calentura. ¿Por qué? Eh, bueno, no puedo creer, ¿no? No, Lugano. ¿Lugano? ¿Lugano? ¿Lugano en todo caso? Por eso digo, ¿no? Por eso digo, ¿no? Lugano, ¿no? ¿Cómo están? Estesias buenas, ¿eh? ¡Echame, me gana, sale un poco más de eso! ¡Echale, echale, echale! Bueno, ¿qué decía Lugano, Montez? Se calentó. Sí. ¡Eve, enche, menche! No, que raro, no me llaman a mí, ¿no? ¡Eve, bailé! Claro, que bailo mucho mejor y la calza me queda tres veces mejor que a Cabani, ¿no? ¡Eve, menche! Además, yo, yo, ¿eh? Yo bailé áreas de, no solo de Mozart, sino también de Chopin, de los dos. ¿Ah, sí? Quiere decir que soy un bailarín de las dos áreas. ¡Claro! Eso sí, si pasa un bailarín medio cerca, le meto una patada, ¿no? ¡Claro! ¿Ustedes te bailó en el momento? Te disfrazaste de cuca, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué talla usaba de calza? ¡Claro! ¿Qué talla usaba de calza? Sí, pero no consigo talla, es de calza. Bueno, este... No, he hecho alguna incursión, no hice mucho tampoco. Pero usted hace patín, vio que el patín tiene como... No, pero capaz que... No clásico, pero el otro, el contemporáneo, ¿no? El más moderno, ¿no? Capaz que hizo ese tipo de baile. ¿La danza? Sí. Biodanza, en realidad. Biodanza. Ah, biodanza. ¿Conecta los chakras? ¿Eh? ¿Es de conectar chakras? Exactamente, siempre descalzo. ¿Puedes hablar con luz de la... ¿Cómo es? Descalzo, con chinitas y con... ¿Con chinitas? Zapatillas, te llaman. Nada más, la biodanza es mover el cuerpo según te vaya pasando por él, digamos. La energía. La energía que sientas. La energía, la energía. Y este... Bueno, cuando empecé con el baile, hice la danza del vientre, me acuerdo, del vientre. Movilizaba muy bien. Ah, qué... Hice la danza del sable. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? ¿Cómo es? Es árabe. Es árabe. Con los sables. Claro, seguro. Y este... Hice la muerte del cisne y la muerte del ganso, después lo último. ¿Ah, sí? Pero, sí. Bueno, policía encontró laboratorio de pasta base en el cerro. Hay dos detenidos. ¡Uh! Está bien. ¿Cómo que está bien? Laboratorio. No dejan laburar a nadie acá. No, monte. Por eso es un laboratorio con todo el esfuerzo que te cuesta. Llame los científicos que hay ahí adentro. No, no, no. Te juicio. Y además lo pusieron en el cerro, porque... Ah, el laboratorio en el centro le pone cualquiera. Andá a poner allá, a ver si... Escuchame una cosa. No, no, qué juicio. Hablando de eso, justamente entró un auspiciante nuevo. No sé si no hay problema. Es un auspiciante mío, no. Ah, bien. Magui, ¿hay problema si meto un auspiciante que me entró para mí? Es un canje, es un canje. ¿No era? Bueno, hablando de laboratorios. Señoras y señores, laboratorios, el pinchazo. Nosotros te hacemos el análisis, vos elegís el resultado. Lo que quieras vos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Laboratorios, el pinchazo. Y no olvides, el cuidado de las agujas es fundamental. Y el pinchazo trabaja con los mayores estándares de calidad. Por eso cambiamos las agujas cada 10 extracciones. ¡Ay, qué horror! Venía el pinchazo. No seas microbio. ¡No! Soy un capón, soy un capón. Un eunuco saludable y barrigón. Soy un capón. ¡No, no, no! Soy un capón, soy un capón. ¡Qué disparate! ¿Cuánta maldad, Rodrigo? Qué mal, Rodrigo, ¿no? No, 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 tremendo. Tremendo la desesperación.